Mi Cristo, mi Dios, también eres como Tú. Toda mi vida quiero exaltar, las maravillas de tu amor. Consuelo, Jesús, con red de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca te he perdido a tu amor. Anda, Señor, toda la creación, honra y poder, no adestarte a ti. No descaerá mi eternidad, no dirá al solar de su nombre. Paso con vos, validad, su poder, como siempre yo me amaré y viviré. Incomparables promesas de más, Señor. Mi Cristo, mi Dios, también eres como Tú. Toda mi vida quiero exaltar, las maravillas de tu amor. Consuelo, mi Dios, con red de fuerza y poder, como mi ser, lo que yo soy, Tú me has enseñado. Gracias, Señor, toda la creación, honra y poder, madestad será Rey, con pescairán y el mar lo guirá al solar de su nombre. Canto por vos, cual irá tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas de paz. Canto por vos, cual irá tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas de paz. Canto por vos, cual irá tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas de paz. Canto por vos, cual irá tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas de paz. Señor.